El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presumió la disminución de la comisión de los delitos en Puerto Vallarta y aseguró que la estrategia de seguridad implementada en este destino turístico está dando resultados. Al encabezar la mesa de seguridad en Jalisco, Alfaro Ramírez reveló la disminución de los delitos patrimoniales, esto con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El robo de vehículos, la reducción es del 31.8% respecto al 2018. Robo de negocios, para que vean la cifra, 77% menos. Casa de nación, 66% menos. Robo de persona, 59.7% menos que hace cuatro años. Robo de vehículos y ventas, 43.6% menos. Extorsión, 47.2% menos. En otros delitos como el robo a cuentaviente, Alfaro Ramírez reconoció que existe un incremento en el periodo informado correspondiente al último mes, donde se cometieron cuatro hechos en esta ciudad. Acompañado de las autoridades federales, estatales y municipales, Alfaro Ramírez dijo que los delitos como el homicidio calificado, lesiones dolosas e incluso los feminicidios en esta ciudad han estado disminuyendo. Homicidios dolosos, muy importante, es un indicador que tiene que ver con muchos factores, 25% menos que en el mismo periodo de hace cuatro años. Feminicidio, un tema central en la gama de Calixto, 50% menos. Lesiones dolosas, tuvo un efecto material de 2.5, violación 28% menos, 28.6% menos. Y finalmente, violencia en familia, un indicador muy complejo en los factores, un incremento de 2.9 de un más. Por lo anterior, el gobernador presumió que la estrategia en materia de seguridad en Jalisco está funcionando, pero sobre todo en este destino turístico, que uno de sus principales atractivos es la seguridad. Podemos decir con toda claridad que la estrategia que se diseñó para garantizar que este es un destino seguro está funcionando, que hay una muy buena coordinación con el presidente municipal, que estamos trabajando de la mano con la federación y con el municipio para mantener esta inercia de reducción de los indicadores de seguridad en el municipio. De acuerdo a la encuesta nacional de seguridad urbana que realiza el INEGI cada bimestre, Puerto Vallarta se encuentra entre los 10 municipios con menos índice de inseguridad. Sin embargo, debido a los hechos violentos recientemente que derivaron en la detención y abatimiento de al menos dos capos del crimen organizado, Estados Unidos emitió una alerta de viajes a sus ciudadanos en la que incluyó a este destino turístico. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.